A ver, toda mi gente, manita, haciéndole un círculo, vamos a ver quién va a llamar perrón. Un círculo perrón y solito, a ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Ya se chingó la cosa. ¿Cómo sale? ¿Cómo sale? Primo, al centro, al centro, al centro, vamos a ver. Eso, solo, solo. Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, más abajo, más abajo. ¿Qué vamos? Changuito, 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 changuito. Ah, este está sexy, este anda locochón. Eso, a ver, a ver, vamos a ver, a ver. Acábate la bota, ahora mismo, ahora mismo. No se raje, órale. ¿Cómo dice? A ver, a ver, vamos a ver. ¿Cómo sale? ¿Qué vamos? Eso, primo, eso. Solo, solo. Eso, solo, primo, solo, solo, solo. ¿Qué vamos? Háganse que lleva polvora, ¿qué vamos? Acábatelo, compadre. Y este es el ritmo y sabor para toda mi gente bonita. A ver, primo, ¿cuál te gusta? ¿Cuál te gusta? ¿Estos dos? ¿Qué vamos? A ver, a ver, no, 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 a ver. El hombre de la camisa cuadrada descartado. El referí ya dijo. Ya lo mataron a mi amigo. A ver, González, González. A ver, ¿dónde está Paulino? Ahora, primo, ahora, primo, véngase. Ya no, dice, y Paulino ya no, dice. Ya Paulino la ganó. A ver, aplaudiendo a las mujeres. A ver, a ver, ¿cuál les gustó más? A ver, ¿cuál? Este. Este. A ver, otra vez. Solo, solo. Eso, primo. Suelta el esqueleto. Suelta el esqueleto. ¿Qué hubo? A mis 20 años y con esos relámpagos, ¿qué hubo? Tíralo. Chiquito. 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 Ya, primo, ahí. Las mujeres, las mujeres dicen que ganó. Pero allá ganó mi primo también. Yo. Allá está.